Mujeres para Dios, para la patria y para el hogar, la educación de los dones en el franquisme, fue el título de la exposición acogida por la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación entre el 11 y el 19 de diciembre. La actividad fue fruto de una experiencia de innovación educativa desarrollada en el marco de la asignatura Historia de la Educación de las Mujeres del Grado de Pedagogía y coordinada por la profesora Carmen Agulló. La exposición era una actividad pensada para combinar la innovación en clase y la recuperación de nuestro patrimonio histórico educativo, mediante la localización por parte del alumnado de materiales originales que pertenecen a particulares y ha permitido al alumnado estudiar el periodo del franquismo a través de fuentes orales y materiales originales. Las cuatro vitrinas expuestas continúan una experiencia iniciada en 2012 y recuperada y ampliada este curso gracias a la implicación de alumnas y alumnos. La actividad ha permitido acceder al conocimiento de la educación de las mujeres en el franquismo de forma viva y significativa. En el desarrollo de las clases, el alumnado realizó entrevistas a mujeres educadas en esta época preguntando cuestiones referidas a la escuela y a los ámbitos no formales e informales, en especial a aquellas actividades de carácter religioso católico y de la sección femenina, analizando también lecturas de tebeos, libros infantiles, canciones, películas y otros elementos. La información recogida permitió estudiar las contradicciones que, incluso en un régimen dictatorial como en franquista, se daban y que facilitaron el surgimiento de una mujer crítica y feminista. ¡Gracias!